Voy a mi tercer y último invitado y también voy a conectarte con algo con el cual viniste a Momento Económico hace algún tiempo, que es el tema China. Señor director, el último de mis invitados es Raúl Marzó, quien acaba de regresar de China. ¿Fuiste a China a intentar qué? Bueno, a China fue la última etapa de un viaje que arrancamos en Singapur con una feria de alimentos, a la cual fui invitado por gente de la Secretaría de Agricultura, por el PROMEX, en la cual llevamos nuestros productos a Singapur, que es una feria que irradia casi todo el sudeste asiático en cuanto a lo que sea negocio en el ruro alimenticio y a otros negocios. ¿Nuestro producto aquí que fabricaba? Nosotros estamos trabajando en la provincia de Entre Ríos, mi empresa produce aves y cortes de aves y trozos de aves y hemos encontrado, o nuestro primer producto de exportación ha tenido como destinos estos países del sudeste asiático, fundamentalmente China, vía Hong Kong, y lo que le estamos exportando es algo que acá no consumimos, que acá lo estábamos tirando, que son las garras de pollo. Es decir, la parte vulgarmente no comestible, o que no hay una cultura de consumo, y que estos países apetecen y gustan de este tipo de... Es decir, que hasta ahora vos le vendías a los chinos, algunos chinos supongo, garras a través de Hong Kong, ¿qué ha decidido ahora voy? Ahora voy a conocer, porque para mí, para cualquiera puede ser, tener una idea de lo que puede ser como una pechuga o una pata, pero nadie, no tenía una idea ni qué hacían con este producto. Es decir, yo estaba llegando a través de un broker, estaba llegando a gente que estaba comprándola ya, pero cómo se manejaba eso, no lo conocía. Entonces fui a ver lo que estaba pasando. Y llegás al aeropuerto de China y dices, al aeropuerto de Beijing, vamos a ver, ¿cómo seas? ¿Cómo seas eso? Esto es lo que quiero. Yo creo que es muy normal lo que está pasando. Uno tenía una fantasía de un país muy cerrado y te encontrás con que realmente... Bueno, en el aeropuerto funciona, llegás, hay un control más estricto de lo normal, digamos, en otros lugares, pero hay un taxi que te está pegando la puerta, te llevan al centro, te haces entender con algún papelito, con algún escrito en chino. Y realmente, lo primero que me asombré es que hacemos 300 metros y encontramos un peaje, ¿no es cierto? Es decir, que hay autopistas que están concesionadas y en la medida que nos fuimos introduciendo, en este caso, en la capital, en Beijing, bueno, la autopista era fantástica, ¿no es cierto? Los vehículos no son muy viejos, digamos, no son de última generación, pero son vehículos importantes. No sé lo que dice una autopista fantástica, ¿cuántos carriles por mano? Tres carriles, tres carriles, pero en muy buen estado, pero no, digamos, colmada de vehículos, sino que era algo normal transitar a una velocidad corriente. ¿Qué son autos de que no son última generación? No ves las marcas tradicionales alemanas o japonesas como la ves en otros países, como la ves en el mismo Hong Kong, ¿no es cierto? Pero, vos ves que se está reponiendo ese parque automotor y que está bien mantenido. Y lo otro que ves es una gran inversión en obras, en hotelería, en shoppings, en supermercados, en centros de distribución de productos, que realmente no me lo hubiera imaginado si no lo hubiera visto. ¿Estuviste solo en Beijing o en algún otro lado? Fui a Beijing y estuve en dos ciudades más del interior. ¿En Beijing estuviste en Santa Fe y a Alvear o te fuiste a los barrios? ¿Fuiste a Villalugano o de Beijing? Estuve caminando, me metí en los wet markets que se llaman, que son los mercados donde se comercializa el tipo de productos, y por supuesto que vi la parte histórica también y la parte central de Beijing. Pero fui al interior, a una ciudad del interior, un pueblo que me invitaron, tiene 8 millones de habitantes, y que no es la parte más importante que tenía que ver, pero realmente ahí vi también que la inversión que se está realizando en todo ese tipo de obra es fantástica. Fantástica cuando te digo de lo que uno pensaba que podía hacer China a lo que se está haciendo, por la calidad de la construcción, los materiales que se utilizan. Para darte una idea, en la ciudad de 8 millones había una réplica de lo que es Dinei World, con el castillo, con los juegos. Es decir, uno tenía una idea de China, o yo tenía una idea de China que realmente me la cambió el hecho de poder visitarla. Dinei World me parece interesante, pero yo quiero que vos me digas, cuando vos fuiste al Villalugano de Beijing, vos te encontraste con las casitas de los chinos, o te encontraste con los ómnibus de los chinos, o te encontraste con las pizzerías de los chinos. Estos son departamentos, son monoblocs construidos, donde vos ves que habitan perfectamente. Es decir, si lo que me querés preguntar es si vi pobreza. No, yo creo que me dice... Yo vi gente que se levanta todos los días a trabajar, que su leitmotiv, digamos, nadie lo defiende, cada uno pelea por lo suyo. No vi gente pidiendo, no vi miseria, vi una ciudad que se está ensuciando porque naturalmente está entrando a consumir productos que antes no lo estaba haciendo y por ahí no tiene una educación, como en otros países del primer mundo, que, bueno, arrojan la basura correctamente. Sino que vi una ciudad que tiene un orden, no es un caos en Beijing, y que está funcionando. Es decir, a pesar de que te dicen que están en crisis o que están pasando una crisis, vos ves funcionamiento, ves inversión, ves gente trabajando, ves gente consumiendo, todo estaba colmado, digamos. ¿Lo viste razonablemente este vestido? ¿Lo viste hambriento? ¿Lo viste andando en bicicleta, en moto? La mayoría en bicicleta, la mayoría en motos, movilizándose. Hay subterráneo en Beijing, para darte una idea, digamos, del nivel. Y todo lo que es nuevo está muy bien construido. ¿Te metiste en un supermercado? Comparado con los nuestros. No, no tenemos nada. Hay supermercados que vi productos de Francia, productos de Alemania, productos de Japón, y hay supermercados con los productos locales de ellos. ¿Pero para el elito o para cualquiera? Podía entrar cualquiera. No, podía entrar, sí, está bien, pero cuando viste los precios ahí. No, no eran algo exorbitante, digamos, son los precios internacionales que tienen. Por supuesto, te vas al wet market, que es el mercado de venta de toda la alimentación, y básicamente lo que anda a la vuelta de estos mercados. Y es mucho más barato, mucho más económico, y no hay duda que gran parte de la población se nutre de estos lugares. Pero volviendo al tema de lo nuestro, lo que vi que el producto nuestro, ellos en vez de preferir la carne de pechuga o la carne blanca del pollo, consumen todo ese tipo de productos ligados, a carne ligada a hueso. Vos dijiste fantástico. Bingo. Claro, porque lo que no tiene demanda acá, lo tiene demanda allá. Menos mal, y son 1.300 millones de tipos que gustan este tipo de productos, tenemos una demanda asegurada, por más que ellos estén produciendo, y sí nos están corriendo por allí de otros mercados, porque tienen precios diferenciales. Pero vos lo que dijiste al comienzo de la conversación es que ya estabas vendido a través de Hong Kong, y ahora fuiste a China, y ahora saltás el paso. ¿Chao Hong Kong? No, 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 yo creo que no, que por ahora no, era una de las cosas que quería ver, el comercio directamente con ellos, no tuve oportunidad de ir a ver clientes en China, porque en realidad la misión oficial en la cual concurrí, teníamos previstos contactos en Singapur, en Vietnam y en Hong Kong, y en esos tres lugares vimos. Fuiste a fiar nomás. Y ahí fuimos a ver qué pasaba, uno tenía esa cantidad de kilómetros, y digo, bueno, es necesario que tengamos una idea de qué está pasando en China, pero, digamos, lo que está pasando en Hong Kong, que hoy es China, es un calco de lo que está pasando, o mejor dicho, lo que pasa en China es lo que ocurrió en Hong Kong, y digamos es un faro de irradiación, digamos, de esta cultura de trabajo y de inversión, y de consumo, ¿no es cierto?, que los chinos los tienen encandilados, y que yo veo que van, si fuera por ellos, van todos en este camino. Te hago la última pregunta, no vendo garra de pollo, ni compro tornos, ni estuve nunca en China, decime para qué voy a ir a China, ¿voy? Bueno, yo creo que, sí, yo creo que desde mi óptica, ¿no es cierto?, o de la idea que tenía, del concepto que tenía, no solamente de China, sino para mí era todo, como que era todo parecido, era igual, sacando los cuatro tigres, ¿no es cierto?, yo digo que es necesario, si uno quiere tener relaciones con estos países, conocerlos uno por uno, porque hay diferencias de culturas, están los chinos y están todos los musulmanes, ¿no es cierto?, y tenés gobiernos en los cuales el poder central está en el gobierno, y otros que son democráticos, hay otros que tienen gran poder central y han desarrollado una economía de mercado, otros que quieren salir de esto, es decir, yo creo que hay una cantidad de variables que se expresan en estos distintos países que los hacen a todos distintos, y la idea que uno tiene de acá es que son bastante parecidos, y las diferencias son grandísimas entre ellos, entonces yo creo que es necesario conocer para ubicarse y ver, tomar una posición al respecto. Cuando caminas por la calle, es obvio que no somos de ahí, son chinos, como en Japón o cosas por el estilo. Ese pueblo, lo que vos viste, aburridos, temerosos, entusiastas, ¿qué? No, para mí son entusiastas, trabajadores, amables, yo no puedo, no vi un solo acto así de agresivo en ninguna cara con la gente que me enfrenté, y visité cuatro países, y en los cuatro países, te digo, me dio esa sensación, es la sensación de estar como en tu casa, con la diferencia de que las caras son distintas, pero realmente me sentí muy bien, en ningún momento hubo un acto que me diga de intimidación por estar en un país lejano, digamos, y también sabiendo de los problemas que han tenido, y de los problemas, digamos, la gran pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué los chinos entraron en el comunismo? Y creo que esto que hablé con gente de allí, nadie explica, ¿por qué? Porque los tipos son súper competitivos, no esperan que nadie les regale nada, tienen iniciativa propia, y realmente no encaja esto con el comunismo. Entonces, hoy están saliendo de eso, y bueno, la velocidad es tremendamente... Me comentaron que estuviste muy impresionado allá en China, pero de cualquier manera en la Plaza Tiananmen, te pusiste a cantar Casas Más, Casas Menos, igualito a mi San José, provincia de Entre Ríos. Así es. Gracias por venir. Gracias. Me tengo que ir, el lunes que viene nos vemos, supongo, con tres puntos más. Hasta la semana que viene.